Vamos a buscar comida al campo, porque no había supermercado ni nada de eso. ¿Y qué comía? Carne. Carne y algodón pescados. ¿Y también? A eso lo decía ella, a ver si más comía. Y comían frutas que encontraban en el campo. ¿Qué se llaman? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman ese fruto que encontrábamos? Y a mí, pues... Pa... ¡Shh! Pablo... Y huevos... ¿Y huevos? ¿De quién eran esos huevos? De los palos. ¡Palo! ¡Palo! ¿Y qué animal les cazaban? ¿Se los ha olvidado? ¿Qué animal les cazaban? Los palos. A ver. En el centro de la fruta. ¡Suscríbete al canal! ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.